¿Qué tal las tías? ¿Cómo estás? Gracias por el pase de estudio. Y nosotros hemos llegado exactamente hasta la Plaza San Martín, donde ha finalizado ya este pasacalle que traía consigo diversas danzas como los caporales. Esto se da en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. Esto pues gracias al trabajo de la Municipalidad de Lima, quien ha realizado todo este pasacalle con el objetivo que a través de estas danzas pues se pueda difundir y también impulsar el ejercicio físico, reduciendo además de esta manera los síntomas relacionados a la depresión, ansiedad y también pues asegurar el crecimiento y la salud de los jóvenes. Vamos a hablar con Emilio Ramos, el excoordinador de promoción cultural de la Municipalidad de Lima para que nos pueda manifestar acerca de estas actividades que se realizan cada semana. Según lo que me comentaban, Emilio, bienvenido, somos en vivo para TV Perú. ¿Qué tal? Bienvenidos a la actividad pasacalle de Lima, que se cumple por un decreto de alcaldía del 006-018, donde establece el alcalde Rafael López Saliega realizar los pasacalles los sábados y domingos con diversas agrupaciones artísticas de danza, de música, batucadas, todas las expresiones artísticas para justamente que todo el público pueda deleitarse como lo ven el día de hoy. ¿Cuál es el recorrido que normalmente siempre hacer? Porque aquí es la parte donde finaliza. Es correcto, los sábados y domingos iniciamos de Parque de la Muralla, los sábados terminamos en la Plaza de la Rosa Merino del Teatro Municipal y los domingos terminamos aquí en la Plaza San Martín, iniciando los dos de la tarde. ¿Cómo es que las agrupaciones, por ejemplo, pueden inscribirse, pueden sumarse para que sean parte de esta pasacalle? En sí, las inscripciones no hay un requisito inespecable, solamente las ganas de participar y sumarse a esta actividad. Y nada, pueden contactarse al número 980511195 y así podrían inscribirse para poder participar de esta actividad de los pasacalles de Lima. Ahora, hoy, por ejemplo, se ha tenido tres bandas que han estado aquí también, tres pasacalles que se han realizado gracias al apoyo también de la Municipalidad de Lima. Sí, correcto, el día de hoy hemos tenido la participación de tres agrupaciones de caporales, ha venido la agrupación Juventud Santa Limeña, Caporales Victoria y la Asociación de Arte y Folclor Unión Rima, que el día de hoy han participado y nos han deleitado con la gananza de los caporales. De igual manera, se suma también, justo acá en el marco del día de la actividad física, donde vemos que los jóvenes cada vez más se están sumando a realizar ese tipo de actividades. Así es, correcto, el día de hoy estamos conmemorando justamente el día de la educación física, donde también vemos de estas depresiones, se utiliza mucho lo que es el físico, las actividades motoras, y de la cual el día de hoy nos están deleitando justamente con estas ejercicios de habilidades. Y qué mejor manera también que brindarle todo este hermoso espectáculo cultural al público también que los acompaña. Así es, correcto, y nada, hacer la invitación a todas las agrupaciones y también al público a que nos pueda visitar el centro de Lima, donde se va a encontrar con esta actividad los pasacalles de Lima todos los fines de semana. Muchísimas gracias. Entonces, ya sabe usted, si es que aún no tiene algún plan para este fin de semana, súmase también a que pueda visitar y acompañar estos pasacalles que realiza la Municipalidad de Lima para recuperar también los espacios y sobre todo promover la cultura. Con esta información regresamos a Estudios Centrales.